En este vídeo aprenderás cómo agregar sobre mí en Discord. El proceso es realmente simple y es similar tanto para Android como para dispositivos iOS. Así que no hay nada de qué preocuparse. Si está en Android, primero asegúrese de estar conectado a Internet. Y una vez que esté conectado a Internet, vaya y toque su aplicación Discord. Toca Discordia. Entonces, para escribir agregar sobre mí en Discord, debe tocar este mini icono de perfil ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla. Esto abrirá su página de perfil principal y una vez que haya abierto, eso puede ver que hay una opción de perfil de usuario. La tercera opción toca eso y ahora aquí está la barra que dice sobre mí. Toque en esa barra aparecerá un cursor. Tienes que escribir lo que quieras. Después de eso, toque este botón de guardar ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. Así que este fue el proceso por el cual puedes agregar sobre mí en la aplicación Discord. Si encontró útil este vídeo, le guste compartir y suscríbase. Dando gracias.